No había blindaje, estaba desarmado Las detonaciones, los vidrios volaron Sentí que las balas me estaban quemando Pensé en mi familia que es lo más sagrado Lo que más me duele Es que murió el chamaco La noticia corre rápido y violento También por dos medios se vio el intento Se mueven las piezas, se mueven armados Los silencios, pero sí también blindados Y así mal heredó, yo fui rescatado Si los siete impactos ya no me mataron No es que sea de acero, no es que sea un gato Pero con la última van a pagarlo Con la vida que tengo, tengo pa' vengarlo Esperando la orden y hasta mis muchachos Si querían mandar flores y condolencias Tendrán que esperar hasta que yo me muera Le digo a mi gente que estuvo pendiente Que no se preocupen que viene lo fuerte Preparen terreno que pronto han de verme Errores, traiciones se pagan con fuego Si no queda el saco no hay que tener miedo Ya no hay confianza, cae más en la lista Mi cuerpo está listo para la conquista Y aquí está mi super, cien cortos y arriba Va a ser una cuenta, comienza con cero Luego viene el uno y ya se lo dijeron Si juntan los dos se formaron la clave Que si tiene peso y son morados saben Pero sigo vivo Y hay que preocuparse Lo que hay es decir, lo que舞o a la fe Pues lo vemos, lo que Barceló Ya lo dije, lo que trapé Y a la mafia ya te queda Que por ella no quiso hacer Ahora tiene dinero del sol Por costarle el repasar Gracias por ver el video.